Somos la voz de la natividad, la emisora católica, del Tachirá. Como les habíamos indicado, hoy tenemos un invitado muy especial desde los lugares santos, el padre Juan Solana, quien damos la bienvenida. Saludos padre, su bendición, gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Natividad. Muchas gracias queridos amigos, aquí desde Magdala, les mando un saludo muy cordial y muchas gracias por haber transmitido nuestra peregrinación cuaresmal. Así es, una transmisión que día a día en este peregrinar virtual nos ha permitido acercarnos a los lugares santos, vivir cada momento, cada lugar. Con el acompañamiento suyo, padre, cuéntenos cómo ha sido la experiencia, cuéntenos la experiencia personal de este ir a cada lugar y transmitirlo al mundo entero con una gran participación de venezolanos y latinoamericanos. Bueno, desde luego ha sido una gran sorpresa que tanta gente, tantísima gente haya estado siguiendo nuestra peregrinación, muchos más de los que yo me hubiera jamás imaginado, lo digo con mucha confianza. Yo creo que eso pues es una bendición de Dios que nos anima a mejorar, que nos anima a estar más presentes y a acercar más la tierra santa a todos nuestros queridos amigos que probablemente en este momento no pueden venir y quizá no podrán venir nunca en su vida, pero a través de la imagen, a través del radio, a través de las redes sociales, ahora ha sido muy, muy fácil. Yo quiero decir que el primero que ha hecho la peregrinación de la fe soy yo. El hecho de dedicar cada día algunas horas durante casi seis meses a preparar la peregrinación y luego a realizarla para mí ha sido un gran decrecimiento en la fe, pero también ha sido un gran decrecimiento en la fe el haber podido interactuar desde peregrinos cada día y me ha motivado mucho y edificado mucho la fe, el amor a Cristo, el amor a Dios, la humildad, la obediencia, la conversión que tantas gentes han querido compartir con nosotros por esa peregrinación que han hecho en sus corazones y que yo creo ha sido maravillosa. Gracias a Dios. Padre, ¿cuál es el contexto actual en Israel, en los lugares santos con motivo de la pandemia y que esta peregrinación nos ha ayudado a estar allí, a no olvidar este lugar especial para todos los cristianos? ¿Cómo se vive ahora la pandemia o cómo se ha vivido desde el inicio? Mira, la pandemia fue estrictísima en Israel durante varios meses, el año pasado durante el verano se abrió mucho Israel, diríamos que casi volvimos a la normalidad en los meses de julio, agosto, parte de septiembre y luego en septiembre hay unas fiestas muy importantes en Israel, las fiestas del año nuevo judío y con eso se volvieron a disparar los contagios, por lo cual volvimos a un confinamiento muy estricto que prácticamente ha durado hasta las navidades en que Israel comenzó todo el proceso de vacunación general de todo mundo en Israel. Yo no sé en este momento qué porcentaje de la población en Israel ha sido vacunada pero presumo que ya estamos en un 85 o 90% de la población y con esto en los últimos dos o tres semanas prácticamente hemos vuelto a la normalidad se han vuelto a abrir las escuelas, se han vuelto a abrir los hoteles, los centros comerciales las actividades en general ciertamente con medidas de precaución como el usar máscara el desinfectarse, etc. pero casi me atrevo a decir que hemos vuelto ya a la normalidad bendito sea Dios ¿Y la presencia de peregrinos ya se empieza a notar? No, la presencia de peregrinos no porque de momento el aeropuerto no está abierto a extranjeros el aeropuerto está abierto únicamente a israelíes que salen del país y vuelven o gente de Israel o judíos que vienen a Israel todavía no estamos abiertos al flujo de peregrinos y al flujo de turistas y esto porque Israel tiene miedo de que vaya a venir alguna variante del virus y que eche por tierra todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora que ha sido inmenso con este dicho esto te puedo decir que las funciones de Semana Santa prácticamente se van a hacer con normalidad obviamente una normalidad en la Tierra Santa es muy sencilla los cristianos somos muy pocos los cristianos locales somos poquísimos y si no hay peregrinos obviamente nuestras celebraciones se reducen a números muy exiguos de presencia de gente ¿verdad? Claro Padre, el peregrinar virtual pues ha sido una respuesta para todos los peregrinos a nivel internacional haciendo un balance ya llegando casi al final de la peregrinación con la celebración próxima de la Pascua ¿qué frutos esperan de este peregrinar? ¿y por qué han tomado la figura también de Abraham junto a Abraham el peregrinar en la fe? Mira, la peregrinación que estamos terminando se gestó desde un primer momento como una explicación de la fe una renovar, recordar, redescubrir el valor de la fe y pues una figura simbólica de la fe es Abraham, es nuestro padre en la fe como dice la liturgia y como la iglesia confiesa Abraham por su obediencia su seguimiento de Dios su obediencia en el sacrificio de Isaac, etc. Entonces, pues simbólicamente dijimos vamos a seguir la tierra santa de la mano de Abraham o sea, de la mano del padre de los creyentes y así fue como lo fuimos articulando desde un inicio y yo creo que ha sido muy simbólico y la gente lo ha sabido entender y lo ha sabido recibir bajo esa óptica y a mí me alegra mucho porque de eso se trataba Claro ¿qué lugar ha marcado más la peregrinación tanto a los peregrinos que han seguido como de manera personal a usted y a todo su equipo? Pues mira, sinceramente me costaría un poco decirte cuál fue el que más desde luego si ves en las redes sociales el primer programa de la TELDAN la apertura de la peregrinación la vieron casi 450 mil gentes listas y algunas de esas habrán sido familias o grupos o comunidades parroquias conventos yo no sé no tengo idea y no me interesa mucho sinceramente contabilizar los frutos porque eso está en manos de Dios pero sí creo que probablemente un medio millón de gentes han seguido la peregrinación desde todos los países del mundo Bueno, y de esos millones ¿algún testimonio especial de algún peregrino que se haya comunicado con ustedes? Pues mira hemos recibido muchos testimonios yo me dedico cada día unas cinco o seis horas a contestar testimonios a contactar gente a responder preguntas lo cual es precioso lo cual es precioso me encanta y le agradezco mucho a Dios me apena que no puedo contestar todos los mensajes que quisiera porque nos han llegado literalmente miles de mensajes cada día yo diría simplemente que que Dios ha removido mucho la tierra de nuestros corazones y eso es presagio de muchas bendiciones de Dios cuando Dios nuestro Señor remueve nuestros corazones es porque quiere que haya frutos nuevos semillas nuevas que nazcan podría yo comentarte algunos testimonios específicos pero te voy a decir más bien grupos de testimonios un grupo es de la gente que ha sido siempre creyente y que han visto en esta peregrinación una grande confirmación de la fe de siempre la fe de sus padres la fe de sus abuelos la fe que que aprendimos todos de pequeños y la han visto confirmada hay otro grupo grande de gente que se se topó con la peregrinación casi de casualidad o por insistencia de alguna persona y que han descubierto la riqueza de la fe están felices porque nunca antes habían visto una cosa así y te voy a decir por qué si la formación católica de muchos de nosotros se reduce a la formación de la primera comunión es obvio que recibir una catequesis de adultas con explicación texto histórico geográfico para muchos ha sido una sorpresa muy agradable yo agradezco mucho a Dios por eso y luego hay toda una marea un tsunami de gentes que que han visto diversos aspectos uno pues se conmovió mucho en el camino de Maús el otro se conmovió viendo la tumba vacía el otro se conmovió viendo el desierto de Sodoma cómo quedó Sodoma después del pecado en fin cada uno recibe mensajes particulares y le tocan el corazón ¿y cuál cree usted que sea la síntesis de todo el peregrinar el mensaje que quieren que quede en la mente en el corazón de todos los peregrinos que hemos acompañado? Pues yo les invitaría como dije hace dos domingos del riego por goteo yo les invitaría a ser muy realistas si nosotros abrimos nuestro corazón a todo tipo de mensajes nos exponemos a que haya mensajes que nos hacen mal que nos debilitan la fe que nos debilitan la moral los valores hay que ser hay que ser estar muy esforzados y muy atentos para dejarle a Dios el lugar que le corresponde en nuestros corazones como dice el primer mandamiento de la ley de Dios amarás a Dios sobre todas las cosas si eso no tiene una dimensión existencial de cada día en nuestras vidas poco a poco la presencia de Dios se nos va empolvando y acaba a lo mejor por desaparecer sin que lo queramos padre muchas personas pues deben vivir esta semana santa como la anterior desde casa como iglesia doméstica algunas recomendaciones que desde el peregrinar a los lugares santos que hemos vivido junto a usted pueda dar también recomendaciones para que desde casa junto al peregrinar a los lugares santos pero también viviendo los misterios de la pasión muerte y resurrección del Señor pueda servir para estos días bueno mira hay una oferta gigante ahora de de transmisiones por radio por redes sociales y demás yo diría simplemente aprovechemos la oportunidad queridos amigos queridos hermanos es la semana santa es la semana mayor la semana por excelencia de la fe de la religión del cristianismo no dejemos que se nos pase superficialmente sobre todo el hecho de estar confinados que tiene un aspecto muy negativo y muy doloroso también tiene un aspecto positivo nos da la oportunidad de tener el tiempo y la calma para seguir con mayor atención estas cosas que probablemente en otras circunstancias no le dedicaríamos ni el tiempo ni la atención aprovechen es una oportunidad maravillosa dios quiere venir a nuestros corazones estoy seguro de ello así es muchas gracias padre le agradecemos por este gran trabajo este gran apostolado desde tierra santa y está en magdala puede comentarnos sobre este proyecto también tan especial para ustedes pues si estamos en magdala que es la patria de santa maría magdalena de ahí viene su nombre magdalena viene de magdala pues estamos aquí y estamos esperando celebrar una paspa muy hermosa porque maría magdalena que partió de un punto de un punto muy difícil de su vida existencial que tenía siete demonios no sabemos exactamente qué significaba eso pero ciertamente no era nada agradable ni bonito y se hizo discípula amorosísima de Jesús y fiel discípula de Jesús estuvo con él al pie de la cruz acompañando a la virgen evangelista y ella se encargó de la sepultura de Cristo junto con José de Arimatea y ella va a ser la primera testigo de la resurrección de Cristo así es que desde magdala queremos acompañar mucho a María Magdalena para que ella nos edifique indudablemente este año también acompañados de San José yo no sé cómo hubiera vivido San José la semana santa pero me imagino que con mucha intensidad y con mucha cercanía a su hijo divino padre ¿para cuándo esperan la llegada de peregrinos aproximadamente a Tierra Santa a los lugares santos? mira yo creo que los primeros peregrinos van a venir entre mayo y junio entre mayo y junio ya podríamos recibir algunos peregrinos claro con las condiciones de que estén vacunados se cuiden y hagan cantidad de cosas ¿no? el regreso ya fuerte de las peregrinaciones yo creo que va a ser hasta el año próximo desde el verano vamos a comenzar vamos a ir aumentando poco a poco pero un regreso serio de peregrinos yo creo que vamos a tener que esperar hasta el año próximo bueno el próximo viernes tendremos nuestra oración especial por Tierra Santa y también la colecta especial para los lugares santos siempre nuestra oración nuestro agradecimiento padre Juan Solana por este excelente trabajo y apostolado su mensaje final para todos en Venezuela en Latinoamérica que siguen el peregrinar virtual a Tierra Santa pues queridos amigos felicitarles por su propia peregrinación interior la que cada uno ha querido y ha podido hacer en su corazón en su familia y que vivamos una semana santa muy cerca de Jesucristo porque estoy seguro que él tiene todavía muchas gracias y muchas bendiciones que regalarnos en estos días vamos a seguir nosotros transmitiendo y conectados no solamente hasta el domingo de resurrección que vamos a hacer la rifa de objetos religiosos a todos los que se inscribieron en nuestra peregrinación la próxima semana tenemos las pláticas conclusivas el martes miércoles y jueves de Pascua están invitados también a seguirnos si pueden muy bien continuaremos entonces nuestro peregrinar virtual su bendición padre Juan gracias por estar con nosotros en Radio Natividad que Dios los bendiga y muchas gracias a ustedes enhorabuena muchas gracias al padre Juan Solana desde los lugares santos en Magdala compartiendo con nosotros este peregrinar recuerden a las 2 de la tarde a través de Radio Natividad y en la noche también en nuestro canal en el canal de YouTube de Magdala allí también pueden seguir en diversos idiomas este espectacular pasaje peregrinar caminar a los lugares santos seguimos viviendo la Semana Santa y lo seguimos haciendo junto a Radio Natividad escuchemos música estamos en Nota Eclesial con la fe de Abraham salgo de casa y dejo todo atrás estoy dispuesto a todo con el Señor hoy le obedezco porque es Dios amor soy peregrino siguiendo a José confío en Dios sin importar el camino sé que hay un plan de amor para mí que al final que al final me salvará de Egipto este es mi credo 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 grita que Dios es la razón de mi fe este es mi credo 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 soy peregrino porque voy junto a Él voy caminando con la iglesia nubes de fieles van hacia Él testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad soy peregrino con gente de a pie santos sencillos que esparcen la fe en Dios el Padre en Jesús y el Espíritu pueblo de Dios iglesia peregrina este es mi credo 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 grita que Dios es la razón de mi fe este es mi credo 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 soy peregrino porque voy junto a Él voy caminando con la iglesia sé bien en quien creo con toda certeza unido al canto de María los apóstoles proclamo la fe credo 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 credo